Hace más de 22 años en la ciudad de Ibagué, policías capturaron ilegalmente a un hincha después de un partido de fútbol, lo torturaron, lo golpearon y le cortaron el cabello. Estos hacían parte de la fuerza disponible, lo que hoy se conoce como el ESMAD. El ESMAD fue creado el 24 de febrero del año 1999 en el gobierno de Pastrana para resolver una coyuntura temporal. Pero solo hasta el año 2007, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lo crea formalmente mediante una resolución. Creó el distintivo de control de multitudes de los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional. Hasta el día de hoy, el ESMAD ha asesinado a más de 34 personas, de las cuales 5 eran niños. Organizaciones de derechos humanos han denunciado torturas, violaciones, el uso de armas no convencionales y hasta empalamientos. Este regalito de Uribe quiere ser impulsado por este gobierno. Que más que pensar en desmontarlo, lo que promovió e impulsó fue la creación de los pelotones antidisturbios. Que no son nada más que unidades militares para controlar multitudes. Y estos se utilizarán para apoyar la policía cuando la situación se sobrepase. Dichos pelotones ya están funcionando en Bogotá a través de los batallones de la Policía Militar número 13 y 15. Por eso lo que vimos fue el uso de estos pelotones antidisturbios, que no fue más, sino la militarización de las ciudades, para ayudar a la policía en una situación que sospechosamente el gobierno ya sabía que se iba a desbordar. Pero miren, como decía al principio de este video, el problema no es el ESMAD, el problema es la Policía Nacional. Para el gobierno, pedir su desmonte no significa nada más, sino el rechazo a este cuerpo antidisturbios de la Policía Nacional. Lo que quiero decir es que si desmontan el ESMAD, van a crear otro grupo que se encargue de controlar a lo que ellos llaman disturbios. Y es que la existencia de este grupo y su protagonismo solamente quiere decir que vivimos en un país lleno de injusticia social, donde la gente, para pedir por sus derechos, no tiene otra opción sino salir a manifestarse. Y como siempre, el Estado prefiriendo intentar curar que intentar prevenir. Seguramente si el país tuviera más educación, más bienestar social, más equidad y la brecha social no fuera tan extensa, seguramente no tuviéramos manifestaciones. Por lo tanto, pues no tuviésemos la necesidad de tener un escuadrón móviles antidisturbios. Pero si el ESMAD existe desde el año 1999, ¿significa que antes no habían disturbios? El despertar social, sumado al proceso de paz, ha hecho que los colombianos miremos los problemas que durante 200 años hemos padecido, la injusticia social, hechos como la muerte del estudiante Miguel Ángel Barbosa en el año 2016, que murió en estado de coma producto de una golpiza del ESMAD, la muerte del joven Nicolás David Neira en el año 2005 producto de una tortura del ESMAD, el ataque al estudiante Esteban Mosquera donde perdió su ojo el año pasado, el ataque que recibió el estudiante Dubán Villegas que según un informe médico solamente tiene un por ciento de probabilidad de volver a caminar, o la muerte de Ilan Cruz, son hechos que no pueden quedar en la impunidad. Hay alguien que está dando la orden. El estado está para proteger y atender las necesidades de su pueblo, no para ser oprimido, señor Iván Duque. A los policías no se les olvide que todos los colombianos somos reporteros y todos los celulares tienen camaritas.